Esta receta es para mi hija Gabriela. Ok, asas cebolla, una cebolla, un chile campana, seis tomates. Pones el pollito en la olla donde lo vas a hacer. Le echas mostaza, vinito, salsa inglesa, mayonesa. Margarina, margarina, mira, margarina. Y lo comienzas a untar. Ya que lo tienes untado, vamos a licuar todo. Le echas aceituna. Las que quieras. Ingredientes, achote, relajo, ketchup, coca, salsa inglesa. Chocolatito, vino, mayonesa, mostaza y por supuesto pan francés. Lo vas a licuar con esto. También vas a asar ajo. Vas a echar a la licuadora el tomate, chile, ajo. Cebolla, achote para que agarre colorcito, ketchup, salsa inglesa, vino, mayonesa dos cucharadas, mostaza, chocolate, un chorro de coca cola. Yo siempre le he quitado las hojas de laurel. Siempre, siempre. No me ha gustado molerlas. Se las pongo aquí unas tres, cuatro o cinco. A estos chiles les quito el palito y la semilla de adentro porque no te va a picar. Esto no lo tuesto porque esto ya viene tostado. Trae clavos, pepitas, pimienta, ajonjolín. Le echo la mitad de relajo aquí porque lo voy a licuar en dos mitades. Aquí le puse el pan en trozos y le voy a poner consomé de pollo. Como ves, está como seco, pero aquí le voy a echar agua para que se le cue bien. Un diente viejo. Cuando estés licuando, le prendes fuego al pollo. Aquí lo tengo ya en el fuego. Ya. Se hace un desmadre. No le eché cerveza porque ya ves que está difícil conseguir una. Ya que ves que esté finito, pues ya lo apagas. Y aquí se lo comienzas a echar. Mira qué chulada. Licuas la otra parte que los otros tomates, la cebolla y le echas lo mismo. Vas a licuar el resto que te quedó. Le vas a estar lo mismo. Se lo vas a agregar aquí al pollito. Al pavito. Le vas a echar agua a la licuadora porque aquí no desperdiciamos nada. Le vas a echar agua, más agua acá. Hasta medio cubrir. A mí me gusta hacer mucho jugo. Así que le voy a echar un poquito más. Y yo le voy a dar vuelta ahorita. Mira, ya se doró aquí. Mira qué rico. Mira, ya le di vuelta. Le voy a echar tantita agua para que cubra tantito y ya. No te aflijas porque dice, hay mucha agua. No, de todos modos eso tiene que hervir y se va a consumir. Y como el pan que le echaste, pues va a espesar. Lo tapas, deja hervir, hervir, hervir. Lo vienes a mover así. Mira, para que no se te pegue. Ya cuando esté hirviendo, lo pruebas de consomé. Si le hace falta, échale. Porque a mí no me gusta probarlo así. Me da algo de asquito. Ok, hija. Aquí lo dejas hervir. Ya ves que está cambiando de color el recaudo. Lo vas moviendo para que no se vaya a pegar, ¿ok? Mira. Deja que herva. Y cuando herva, lo pruebas de consomé o de sal. Y ya lo dejas que se cosa el pollo. Le metes un tenedor y si está blandito, pues tú ya sabes. Y charán, quedó el pollo navideño. Espero te guste. Esta es la receta de herencia que dejo. Pero estaba sin cerveza porque no tenía cerveza. Ok. Bye.